Cinco minutos, pese a la lluvia, el helicóptero de nuestro compañero Saúl Garza sigue sobrevolando la ciudad. Vámonos a ver dónde aterrizó esta mañana y qué fue lo que encontró. Buenos días. ¿Qué tal compañeros? Muy buen día, un gusto enorme saludarlos y en esta ocasión nosotros aterrizamos en lo que es el municipio de Ramos Arispe, específicamente sobre el bulevar Salto de Agua, donde cerca de las 4.30 de la madrugada ocurrió este accidente en el que se ven involucrados dos personas de origen coreano, quienes circulaban por este bulevar y derriban esta luminaria para posteriormente volcar en su vehículo. Compañeros, según la información que nos proporcionan las autoridades de protección civil y bomberos de aquí del municipio de Ramos Arispe, pues estas personas de aproximadamente 49 años de edad venían circulando por el bulevar Salto de Agua, perdón, con rumbo hacia el municipio de Ramos Arispe. Al llegar a este punto, a causa del pavimento mojado, el exceso de velocidad y el aparente estado de ebriedad en el que circulaban, pues obviamente pierden el control de su vehículo, terminan por impactarse contra esta base de luminaria, la derriban y posteriormente su vehículo queda volcado. Se trata de un vehículo Kia Forte en color blanco con placas del estado de Coahuila, EW122B, y la persona, aparentemente la responsable, la conductora, el conductor de este vehículo responde al nombre de Otao Kenwa, de 49 años. Nos refirió tener domicilio en la colonia Misión Cerritos, pero no dio más datos debido a que no habla español, porque es de origen coreano. También venía acompañado de otra persona que tampoco, también negó pues dar más datos debido a que pues también es de origen coreano. En tanto, pues la luminaria aquí está derribada, compañeros, esperemos que pronto la autoridad de este municipio de Ramos Arispe, pues la retire a la brevedad antes de que alguna otra situación ocurra, debido a que por acciones preventivas, pues se encuentran cerrados dos carriles, uno de cada lado respectivamente de la vialidad. Así es que para los amigos conductores, tomen en consideración esta recomendación que les hacemos desde el municipio de Ramos Arispe. Nosotros por el momento nos despedimos, agradeciendo a Sebastián López sus imágenes.